¡Suscríbete! ¡José Manuel Chao Puigdem! ¡José Manuel Chao Puigdem! ¡Pabla González Jabalde! Bien, y Paula, vamos a empezar... Vengo el micro a boca a ver si se escucha bien. Y empieza Pablo... Alberto, perdón. Copa de presentación. Podem es chamarme, vale, e unha cingundeza oito, non me chame des Alberto, porque Alberto xa hai moitos. O meu nome é Esther, cústame falar ganejo, e que me chame en ruliña e o que máis me sube o ego. Moi boas compañeiros, a min chamanme Rubén, eu sou un gran rejeifador, e un pouco cabrón tamén. Traio novas baladares, o meu nome é Sian, eu beño doias por uso da parroquia de Sian. O meu nome é Minibarri, gustame moito bailar, mas o que máis me gusta é poder o rejeifar. Valle, cando miras. Hoxe estamos na rejeifas, e a miña rebeldía vai crecendo pouco a pouco, xunzo a esta sintonía. xunzo a esta sintonía. É que estamos nufalares con nosa rebeldía. E estamos todos juntos cumpan mesmas sintonía. Amin dime todo mundo viva vida con rebeldía. Pero que queréis que te diga, yo prefiero mi vida con sintonía Esta noche teña su hijo, he volvido sus brazos Pero no cosa sucede, se está todo controlado Esta noche teño su hijo, he volvido sus brazos Pero eso es muy raro, porque yo soy un chico, oh, leite Laura Lago Sorabelo Laura Lago Sorabelo Esto parece un cabralingua, pero no lo es Sara Pinta Pérez Sara Pinta Pérez Sara Pinta Pérez Sara Pinta Pérez Seguimos con Jordi Latremera Jordi Latremera Jordi Latremera, ¿dónde está? ¿Dónde está Jordi? Vamos Jordi Alma Conde ¡Hombre! Nuria Pena Nuria Pena Eseo no me no mos gusta, póngame con munga furia Gustame vivir con calma, no mos poñades de veres Que en esta última semana xarte, 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 estuda, estuda Nongo es que cede Gustame vivir con calma, ir a rúa pasear E canto doño de volta, comerme un goxandar Gustame vivir con calma, ir a rúa pasear Gustame vivir con calma, o me o pobo e moi tranquilo Pois salimos a mis riños, noche hay moito ruido Gustame vivir con calma, ir a rúa pasear Gustame vivir con calma, ir a rúa pasear ¿Qué pasó? Samuel Barral Gorrita Seeing none Möglichkeit Obrigada Gustame 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 conditions collide Julio Moses Maria María Esteve, ¿dónde está? María Esteve, ¿cómo me llaman? Porque ese es el nombre. Yo tenía 14 años, sé que hijas son muertos. 14 años, sé que hijas son muertos. ¡Vámonos! 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 No contestiste que todos perdieron gracia, era por aquí recordó, sinto muy, sinto muy, tan nostalcia. A mí todos me conocen, en presos pescindados, pero a miña hay más de mi que estoy un día añadido. Hola, muy buenas a todos, son Miguel do Camallón, e no puedo decir que cuando saía, no le ven suciosos calzón.